Nada tengo de ti No asomaba las puertas de mis jardines Te veía pasar como una estrella Hecha toda de luz, pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque tu corazón Ya tiene dueño Yo sé que tú me quieres Alma mía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto qué es la vida sin tenerte Yo sé que aunque lo niegues También sufres La rosa no es feliz Entre las piedras Tus ojos y tu voz Echa de llanto Pregúntame por qué Tardaste tanto Amor ¿Qué sabrán del amor Los que te tienen? Amor fue mi callar por tanto tiempo Amor fue mi sufrir siempre en silencio Si es aún hoy el morir Cuando te pienso Juguemos al amor Ya que es muy tarde Para ser el amor Para ser el amor Toda una vida Juguemos al amor Y en una noche Juguemos de una vez Tantas heridas Yo sé que tú me quieres Alma mía Alma mía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto Pregunto qué es la vida Sin tenerte Yo sé que aunque lo niegues También sufres La rosa no es feliz La rosa no es feliz Entre las piedras Tus ojos y tu voz Se echas de llanto Preguntanme por qué Tardaste tanto Amor Nada tengo de ti Nada Nada tengo de ti Nada Nada Trabajo ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video